Bueno, como podemos ver, si la cámara se aproxima, acá tenemos la solución de Carbopol 940 en agua destilada. No hay que olvidarse que es fundamental en esta preparación, estamos hablando de cosmética, de industria farmacéutica, utilizar agua destilada. Así que la única recomendación que yo les puedo dejar a ustedes es que intenten entre 1 y 2 minutos, por favor, no más de 2 minutos, insertar la preparación en una hornalla, o sea, otorgarle fuego directo. Un minuto, un minuto y a lo sumo 2, pero no más, como para que el Carbopol se, como para que acelerar la reacción de la solución del Carbopol en el agua destilada.